Hola amigos de Latinoamérica, les saluda Claudia Santos, Diamante Ejecutivo Fundador. Tengo 18 años haciendo este negocio acá en Colombia y pues aprovechando esta oportunidad a nivel de toda Latinoamérica y de las Américas. Quería saludarles y darles un mensaje acerca de lo que ha representado para mí la educación en este negocio. Son 18 años desarrollando esta oportunidad y si no fuera por la educación que recibí que me formó como empresaria, como líder, dentro de esta industria jamás habría tenido la posibilidad ni de entender el negocio ni de comprender cómo tener éxito dentro del negocio. Así que valoro inmensamente el que Amway como compañía tenga a disposición esta herramienta tan poderosa del Instituto de Negocios Amway con todo lo que ello tiene a su disposición para poder realmente aprender, crecer y desarrollar un negocio sólido y rentable. Así que deseo para todos ustedes que conozcan a fondo esa gran oportunidad del Instituto de Negocios Amway y que la aprovechen al 100%. ¡Gracias! ¡Gracias!